Vale chicos, estamos en Call of Duty Mobile y hoy vamos a ver más cositas acerca de la temporada 4, teasers oficiales, cosas oficiales para la temporada 4, vamos a ver cositas de Rambo y un montón de cositas, eso sí, eso sí, tengo un sorteito para vosotros, porque sois todo buena gente y quiero hacer un sorteo de pases de batalla. ¿Cómo vamos a participar en ese pase de batalla? Chicos, tienes que dar automáticamente un licazo y poner en los comentarios la palabra Rambo, tú pones Rambo y ya automáticamente estás participando, no tienes que hacer más nada, un like y la palabra Rambo en los comentarios y ya participas. En el vídeo de mañana estoy dando el ganador, aquí en el vídeo del tirón vamos a ver, hago un recuento de los comentarios con una página web que hace un recuento de los comentarios de ese vídeo y automáticamente el que haya puesto la palabra Rambo es ganador. ¡Vamos chicos, vamos al lío! Chicos, os recomiendo que veáis el vídeo de ayer porque de verdad la información que está saliendo para la temporada 4 es increíble y cada vez tenemos más oficialmente por las redes sociales de Activision y por las filtraciones que se ven aquí ahora mismo en pantalla. Si ayer estuvimos viendo dos armas legendarias y una mítica, hoy vamos a ver otra legendaria la cual os va a parecer bastante sorprendente. Aquí estamos viendo chicos, ¿qué arma es esta? Dejádmelo en los comentarios, ¿qué arma es esta? ¿Cuál crees tú que podría ser este arma que tiene ahí una brújula? A saber tú para qué, esa mirita peculiar, ¿qué arma podría ser esta? Vamos a echarle un poquito para el lado, aquí se puede ver un poquito mejor ya, ¿no? O sea, si no lo aciertas es que no te preocupes, no te preocupes, yo te lo voy a decir. Chicos, es una Vai 15, es una Vai 15 legendaria. Sí, definitivamente estamos todos locos, una Vai 15 legendaria, reactiva incluso por lo que se puede ver ahí. Chicos, tenemos teaser oficial por parte de Garena en las redes sociales, si nos dicen, nos preguntan que a dónde nos vamos a ir esta vez después de Tokio, después del Oriente, ¿dónde vamos chicos? Pues efectivamente chicos, aquí estamos viendo cómo esto parece ser, que es que volvemos otra vez al oeste, chicos, volvemos al oeste. Si es que, si es que está más claro agua y cuando vaya transcurriendo el vídeo vais a ver más cositas, más skin que os voy a enseñar, en la cual ya dice, nos deja entrever que es el oeste. Chicos, aquí tenemos otro teaser por parte de Garena también, la que sale un arbolito ahí en medio de la nada, bueno, el oeste un poquito destruido. Y otro teaser que nos deja entrever que esto es el salvaje oeste, pero claro, no se llamará el salvaje oeste porque ya tuvimos una temporada salvaje oeste, así que a ver tú cómo se llama y si cambia un poquito o es igual o lo que sea. Chicos, arma confirmada para la temporada 4, aquí estamos viendo ya por fin oficialmente en las redes sociales, como tenemos chicos, la MK2 Carvine como arma oficial de la temporada 4. Y aquí estamos viendo la silueta de color negro, para más adelante ponernos un teaser con esa pedazo de arma ya que se vea perfectamente. De momento solo tenemos esto de aquí, pero se ve perfectamente y ya, vídeos anteriores lo vimos como esta es la MK2 Carvine. Un arma que vendrá en el apartado de tiradores, ¿vale? No de sniper, de tiradores, junto con la Kilo, la SKS y todas estas, ¿vale? Aquí estáis viendo un pequeño clip de lo que es el armero con este arma, con los diferentes accesorios. Aquí estamos viendo las miritas que se le puede poner, evidentemente como es un tirador, pues miras largas también. Aquí estamos viendo las culatas y algo peculiar, aquí estamos viendo chicos, cómo le puedes poner la culatita esa con las balas. También me gustaría ver, que no me acuerdo yo, por ejemplo en el apartado de munición, a ver que tenía, que quiero ver yo si tiene alguna munición especial, yo creo que no. Vale, aquí estamos viendo el láser, aquí una munición que no se deja ver por ahora, pero que parece que tiene un intervalo de tiro mucho menor, o sea que tendrá como más cadencia o lo que sea, ¿vale? Vamos a ver cómo es esta Carvine, ojalá sea buenarda. Pues sí chicos, se viene Rambo, como ya dijimos en vídeos anteriores, tanto para Call of Duty Mobile, como para Call of Duty Warzone, incluso para Call of Duty Cold War. Que son los tres Call of Duty que tiene activos lo que es Activision, o al menos a los que más le echa en cuenta, y que se viene seguramente en lotes, o sea se viene en lotes, lo más increíble de todo. Bueno, al menos a Warzone y a Cold War, espero que a Call of Duty Mobile también, o así lo que dicen los medios de comunicación. También tendremos al bueno de John McClane chicos, va a estar guapísimo también, así que veremos a ver como digo cómo viene. Y mira al John Rambo tío, es que lo quiero, este lo quiero yo. Vale, para Warzone habrá un modo de juego junto con la salida de estos dos lotes, tanto el de Rambo como el de John McClane, que de hecho no sé si vendrán juntos, yo creo que vienen separados, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo pone New Bullets, nuevos lotes. Uno será para el de John McClane, otro para John Rambo, así que bueno, incluso creo que vendrán armas junto con este lote, vendrán cosas épicas, y un modo de juego. Y va a ser un poquito peculiar, muy al estilo Rambo y sus películas. ¿Os acordáis de esto que se filtró y que dijimos, Dios mío, el Aquimbo para la Chopper se viene para temporada 4? Pues no, esto es un modo de juego en el cual tiene que ver Rambo. Eh, sí, será un modo de juego en el que estará Rambo y tendremos el Aquimbo para la Chopper solo en este modo de juego. Modo de juego que tenemos aquí chicos, aquí tenemos la primera imagen del modo de juego. Y aquí estamos viendo, si acercamos, cómo te convertirás en Rambo Ultra Instinct. Y además la Chopper Aquimbo, que se puede ver ahí, vas a destrozar con esto. Sí, tal cual. Es que yo me estoy quedando loco, tío, te lo juro. Vale chicos, vamos a ver este clip, el cuchillo lanzado por el mismísimo Rambo, explotándolo todo. Aquí estamos viendo a Rambo. Y ahora vamos a ver el de John McClane, que es el de la bengala, que cae ahí en el fueguito, se prende todo y se manda todo al mismísimo. Viene todo el 20 de mayo mañana, si hoy estamos a 19. Atención a esto chicos, Activision dijo en una entrevista para GameStop que los operadores de John McClane y John Rambo tendrán líneas de voz directamente de las películas. Pero los actores no grabaron nuevas líneas de voz específicamente para el juego. Vale, o sea que cogerán fragmentos de las películas, de voz de las películas, para meterlas, implementarlas en el juego. Espero que también llegue a Cosmobile, por favor. Vale, pero por ahora solo se ha dicho para Cold War y para Warzone. Aquí estamos viendo, o sea, ¿te imaginas que tienes un arco solo cuando utilizas a Rambo? Me va a explotar la cabeza. Rambo Operator Bundle. O sea, ¿tú imagínate que viene el Rambo con una épica de la Chopper, una épica de la que sea del medio y viene su cuchillito? Me parto ahora que rápido. Bien chicos, aquí tenemos una imagen en la cual nos dice que sí, que seguramente venga en lote. Si es que aquí estamos viendo cómo prepararos para el nuevo modo de juego por tiempo limitado. En la cual Time to Go, vale, en la cual pues estará disponible en Cosmobile desde el 20 de mayo al 2 de junio. Los jugadores podrán transformarse en Rambo y John McClane en este nuevo Multiplayer Mode. O sea, que nosotros iniciaremos como un personaje normal y nos convertiremos en Rambo o en John McClane. ¿Y podremos utilizar el Máquina de Muerte en Dual? Vale, aquí también nos deja ver que John McClane estará disponible en Duro de Matar Cosmobile Bundle. O sea, en lotes vía In Game Store. O sea, que vendrá en lotes por lo que dice aquí. Tanto uno como otro. Luego que no vengan suministros, ¿eh? Luego que no vengan suministros. Porque ahí está poniendo perfectamente Colos Duty Mobile Bundle. Vale, chicos, vamos a ver esta de PlayStation para anunciar los dos lotes de Rambo y John McClane. Para terminar ya. Wow. Die hard. Venga. Vércula. Ah, Dios, ¿cómo lo partes, tío? Es que me pones cachondo. ¡Vamos! ¡Estoy flipando, crack! Ojalá venga esa arma, tío. ¡Ay, ay, 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 ay! No, para PlayStation no. Para... 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 Cosmobile mejor. Me voy de aquí. No, 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 no ¡Gracias!